Los vecinos de la Asociación de Vivienda Esperanza del Río Cumbasa esta mañana hicieron paralizar una obra de excavación que estaban realizando trabajadores particulares con la finalidad de instalar tres piletas para los usuarios de la Asociación de Vivienda Fortaleza quienes aseguran que tienen todos los permisos de la empresa en mapa para la construcción de las piletas pero sin embargo los moradores juntamente con los dirigentes se rehusaron para dicha obra por lo que supuestamente la presión del agua va a llegar menos y eso les perjudicaría a los demás vecinos Hugo Morales Jara, dirigente de Esperanza del Río Cumbasa manifestó el motivo de oponerse para colocación de más piletas por lo que el sistema de tubería les pertenece y además la tubería que pasa por la zona no rinde las condiciones para más piletas por su parte el dirigente de Fortaleza II Gustavo Mozombita y Suiza indicó que tiene toda la documentación de la empresa de mapa San Martín por lo que asegura que la instalación debería ser ejecutada subsanando la medida de tubería que debería tener para las tres piletas que pretenden construir nosotros como moradores del asentamiento más de esperanza del río Cumbasa estamos viniendo acá porque por parte de la otra asociación que se llama asociación de vivienda fortaleza del río Cumbasa pretenden instalar una nueva red o una red en la tubería como usted mismo está presentando acá ellos presentan un informe que ha hecho la empresa de mapa San Martín en el informe dice que el tubo es de una pulgada sin embargo en el hecho en los hechos ya es media pulgada según nos da a conocer el ingeniero particular que ha venido a hacer el trabajo con traducción de mapa San Martín según nos dice el señor Charles se llama un ingeniero de una empresa privada bueno la tubería es del asentamiento humano de esperanza del río Cumbasa porque desde un principio hemos sido todos moradores del mismo hemos sido todos de esperanza del río Cumbasa y entonces el tubo lo hemos comprado con nuestros propios peculios nuestro propio dinero porque mapa San Martín no ha querido hacer los gastos nosotros hemos hecho todos los gastos de la instalación desde la matriz que está arriba en 10 de agosto el señor periodista desde el 2016 y tenemos documentos pendientes este hemos pedido los documentos justo con su presidente cuando estaba hemos pedido los documentos ahí le dijo que él debe hacer sus documentos así como fortaleza así debe hacer y justamente documentar con él para procurar hacer como pero ahorita como dice ya estamos en análisis de las autoridades ahí nos van a ver ellos denunciaron que vivimos en Juarja Marginal que estamos en Juarja Marginal ahora sí en donde estamos la publicación públicamente se acreen todas las autoridades y ya saben señor periodista por eso me están visitando las autoridades de peso ahora sí estamos en Juarja Marginal no niego y ahora hay un documento que ya no va a realizar ningún documento en cuestión de planos el ANA ellos saben ahora sí voy a hablar públicamente ahora sí sabemos desde el 2017 el mes de julio nadie va a hacer un documento ya y si tiene un documento ahora sí van a ver ahora sí hay con el ANA ahora el ANA debe autorizar los planos gastratar desde el 2017 pero nuestro plan es del 2016 yo he presentado mis documentos y por eso ya están visitando ahora nadie se va a hacer un documento mientras no ellos para eso hay que cuidar de eso hay que ver ahora que los ver ahora después de eso ahora pues a ver que disponen pues ahora ya están llevando ya han grabado ya están llevando sus casas al agua como han dicho la homosexualidad de la autoridad vayan a vivir ya tranquilos no están viven como vecinos cuidan sus terrenitos viven en sus casitas pero en estas cuentas tú esa semana ¿cuánta publicación? acá pasamos nosotros a las autoridades han publicado no nos verifican tienen autoridad y ellos habrán que contestar a ellos no nos verifican que no te va a sacar